O sea, tú llegas de la escuela cansado, estás triste, no te fue bien Y es de, hijo, no tengas problema, aquí está la solución Oh, 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 la solución, hijo, la solución, oh, oh Mírala, mírala, ya mamá, ya la vi Mírala, mírala, mira cómo entra en ti el conocimiento profundo, ya viste Hay gente que sufre más que tú Hola, gente de Chilaclips exquisitos En esta ocasión vamos a ver esas imágenes profundas Que solo los genios entienden, que se la pasan compartiendo en páginas de Facebook y en otros lados Diez ilustraciones que cambiarán tu vida y tu mentalidad A ver, gente, o sea, aquí ya lo están diciendo, ¿eh? Esta imagen ya está empezando a cambiar su vida Si empiezan a sentir unas cosquillitas por la zona baja No se preocupen, no es otra cosa más que las imágenes cambiando sus vidas Cantidad de distracción Ta, ta, ta Sí, es correcto, te distraes más en una pantalla así Pero no mucho más Porque en realidad nuestra mente opera enfocándose De toda esta pantalla, lo que tú vas a estar viendo es a lo mucho este cuadrito de aquí Por eso TikTok tiene esta parte de abajo como zona muerta Y esta parte de arriba e incluso un poquito aquí al lado Tú mismo, en tu celular, no siempre estás leyendo la pila No estás así como de ¡Maldito cantidad de pila! Y si tengo Wi-Fi y Bluetooth y demás Déjenme concentrarme en este gameplay de Free Fire ¡Aaah! No, tu pantalla puede ser de este vuelo Pero tú te enfocas máximo en esto Tú no podrías estar viendo este video Porque probablemente si lo estás viendo en un celular A tu alrededor hay más cosas Dirías ¡Ya dejen de existir! ¡Me estoy distrayendo! No, está todo aquí Tú te estás entrando aquí Tienes capacidad, esa mínima capacidad de enfoque Y al final es más de lo mismo que solemos ver en esta pseudofilosofía De las imágenes de intelectuales Que es ¡Celular malo! ¡Aaah! ¡Malo celular! ¡Aaah! ¡Ya ayúdenme! No estás yendo en círculos Solo necesitas ver Ver de manera diferente No, eso es metafórico Eso es nivel Paulo Coelho Si al correr todo el día Estás en el mismo lugar donde empezaste Es porque le diste la vuelta al mundo Y es como ¡Wow! ¡Qué bonito suena! Pero luego dices Suena bonito ¿Pero qué significa? No puedes volar Simplemente corre Y ahí adelante Un desfiladero ¡Corre! ¡Corre! Pero hay un gran agujero allá adelante ¡Corre! ¡No pares! ¡Solo corre! O sea Sí es esta idea de Busca el modo Síguelo intentando Está bien Pero solo es motivacional No te da ninguna respuesta No te cambia la vida Ni tu mentalidad Esto es motivación Échale ganas Estoy en el hospital Échale ganas Estoy en el hospital Cambia tu mentalidad Échale ganas Sigo estando en el hospital O sea Ese es el grave error Que tienen muchas de estas imágenes Y mucha esta mentalidad de coach Y de asesores Según que financieros Que luego ni eso ni nada Que lo que te dan es motivación Cuando tú lo que necesitas son respuestas Llegas y Bueno es que quiero invertir esta capital Es bien fácil Mucha gente nunca triunfa De hecho Todos están ahí de agachones No quieren Generar dinero Y es de Sí ya sé wey Que quiero invertir Necesito que me Ayudes a entender Que es el SP500 Necesito que me ayudes a entender Cuáles son los requisitos fiscales Que es lo que voy a tener que hacer Una Un portafolio Riesgos y demás Pues es que hay que echarle ganas Porque la gente no quiere Y no se mueve Ya wey Ya estoy motivado No necesito más motivación La situación económica Está bien dura Ya esa es mi motivación Lo que ocupa ahorita Es conocimiento Empatía Juicio Bueno No sé exactamente Qué quiera decir O sea Es que también es esto de Estadísticas Para representar cosas No sé El hecho de que esta imagen Tenga este texto Que no va nada Con el dibujo Más es sospechar algo Hmm ¡Hostia Manolo! ¡Hostia! Esta imagen es tan buena Que la han copiado ¡Hostia! Vean por acá Acá está Con otras letras Y estas letras Si parecen tener sentido Como se los digo El problema de esta Filosofía Es que es Filosofía barata Que te venden La banda Que es muy fan De la filosofía Pero lo que tiene De filósofo O lo que lee De filosofía Es nada O sea No lee filosofía Pero se siente filosófica Porque le dan frases Así como Cuando tienes ganas De ir al baño El universo pondrá Un baño cerca de ti Y es como Si es cierto Eso me pasó Otra vez El universo conspira A mi favor Es real Es terrible No dejes que tus ambiciones Debiliten tus fundamentos Esto es jenga O sea Todas las cosas importantes En el mundo Tus prioridades No te distraigas Con estas O sea Está chido El mensaje De céntrate En tus prioridades Pero Algo tan simple Como céntrate En tus prioridades Y que te lo vendan Como Cambiará tu vida Y ahí ves A tu tío A tu tía Hostia Manulo Hostia Mira mijito Muy importante Que lo veas Ten Te lo paso Realizar trabajo En el que no creo Trabajar En mis sueños internos Motivación Otra cosa Otra cosa que te venden Mucho Es esta idea De que la motivación Es como Una virtud Moral O sea Así de que Mientras Hagas algo Estando motivado Entonces eso Será bueno Y además superior Y no Como te digo Que hay gente Que puede hacer Un trabajo Súper Increíble Muy bueno No porque Le crean Lo más mínimo En su trabajo Sino porque Le gusta su salario O sea La motivación Puede ser tan simple Como Me gusta el dinero Y necesito ese dinero Para comprar cosas Entonces Por eso hago Este trabajo De porquería Entonces Te lo manejan Como No Es que tienes Que seguir Tu sueño Y tu motivación Y es Si mi sueño Es tener Una vida tranquila Tener mi casita Al fin de semana Jugar billar Con mis compas Leer libros Formar una familia Y simplemente Relajarme Viviendo bien Con mis ahorros No La motivación No es algo Tan inferior No te das cuenta No estás siguiendo Las imágenes Robadas No estás siguiendo Lo que dice Facebook Hola amigos Y amigas El día de hoy En La Rusia De Guadalupe Tenemos Una lección Bien importante Esta banda Estos señores Señoras Que están Todo el perro Día con el celular Y lo que más Se la pasan Compartiendo Es que es muy malo El celular Ya están pegados Todo el día Del celular Y es como Oye tío Oye tía ¿Quieres venir a Ah sí Ahorita voy Y tú apenas Agarras el celular O sea Tú después De llegar De la chamba Y sacas Tu celular Para checar Laura No No Estás Estás Arminando Tu futuro Y ves Que estaban Viendo su celular Y en TikTok Y arriba Tienen La Rosa De Guadalupe Y abajo Tienen Un gameplay De Subway Surfers Vean Estoy viendo Otra cuenta Descubre De forma Gratuita Cómo pasar De 0 A 40 Mil Euros Al mes Gracias A la IA Dale Dale Click A este Link Que no es Nada Peligroso Y vean 10 ilustraciones Que cambiarán Tu mentalidad Y vida O sea Este es otro Y si no me equivoco Va a ser exactamente Lo mismo Es Tenemos Mucho De este Contenido De Pseudo Filosofía O incluso Coaching Porque al final Es algo Que se vuelve Viral Porque es algo Que se le robó A alguien Que si lo inventó Y que pues Podía ser bueno O malo Pero era un producto Real Más o menos Creativo Y al final Para lo que sirve Es para posicionar Alguien Que te venda Un curso Que te venda Coaching Que te venda Esto ¿Por qué? ¿Por qué no puedo Hacer un chila clip? En el cual Simplemente Nos riamos No Siempre hay algo Carajo Entonces por eso Tus papás empiezan Tus papás Tus tíos O incluso tú Empiezas viendo Esta imagen Motivadora Y dices Ah está chida Y sigues Y sigues Y antes de que te das cuenta Ya pagaste por un curso De porquería Sin saber que de hecho Estos buenos consejos Eran plagios O estas imágenes reflexivas Eran plagios Aquí ya tengo otra Miniminpicture Esta pues sí Esta al menos no dice Yo lo inventé Compra mi curso Como ya no habíamos dicho Aparte de celular malo También tienen Tele mala Acá al menos Mientras publicas Este tipo de imágenes De tele mala Pues ya no te sientes Tan mal ¿Verdad? Porque lo haces Desde el celular Y dices algo Que desgraciadamente Muchos Y me incluyo Cuando éramos Más juvenales Decíamos Con mucha arrogancia Ja Yo no veo La televisión Yo no me dejo guiar Por esas tonterías En internet Puedo ver cosas Sin igual Aprender Soy alguien Que siempre está Investigando nuevas cosas Y entendiendo mejor el mundo Y luego Te descubres Viendo por quinceava vez Los videos de Mutzka Porque están muy buenos O ya directamente Trabado en TikTok O nada Simplemente scrolleando O peor Ves el contenido De la televisión En tu celular O sea Ahí está La casa de los famosos Pegó Fue un fregadasote Yo no sé por qué La Rosa de Guadalupe Y otros tantos programas Entonces es como de Ja Yo ya me liberé De la televisión Oh Ya liberaron nuevos clips De la casa de los famosos También esta narrativa De ja Es que la televisión Es basura Ja 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 Es de Pues no exactamente Por la televisión También llegó a pasar Cosmos De Carl Sagan Y también Esa es otra cosa A veces solo quieres Divertirte Y relajarte Y no es necesario Que todo sea educativo Alguien que diga Yo todo el tiempo Estoy aprendiendo Jamás me entretengo Jamás juego Jamás Es más Yo voy al baño Estoy haciéndole la popis Y estoy así Y estoy reflexionando Sobre cuánto Y qué tan bien lo hago Con qué presión Y cómo funciona Todo el sistema Ja ja Soy tan inteligente Pero es que a ver César Es claro que hay Una situación contingente En todo eso Si uno va al baño Es porque quiere Leer el cereal Digo Pero es que a ver César ¿Por qué no se llevan el cereal A leer Al baño? Y se pone a ver Todos los ingredientes Y así de Es broma Es broma Y está esta Vuelvo a reiterar Celular malo Ya no hacen caso A los abuelitos Ni a las abuelitas Ja 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 Sí Sí llega a pasar Pero el problema Aquí Es muy diferente De lo que plantea Esta imagen Esta imagen Te pone aquí Ah, méndigo Niño malvado No quiere hacerle claso Bueno, es que yo también Si tuviera un iPhone Que es más grande Que cualquier tablet Que existe Pues igual Y me sacaría de onda ¿Verdad? Pero no En realidad ¿Quién es el culpable De esto? Pues las personas De la edad De los que dibujaron esto Los papás Que para empezar Le compraron el celular Al niño Que luego No tiene ningún control Que luego el niño Tantito llora Y es Ya dale el celular Ya dale el celular Ya no lo aguanto Y es eso Ah, se la pasa Todo el día en el celular Ja 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 Así como si al niño De repente Ah, mi mano Y pop Le hubiera salido un celular Como si lo regalaran Como si viniera el ejército Así de Lo siento señor No podemos evitar Que el niño use el celular Usted tampoco Debe entender Que si usted No acata esta orden Se estará matando Metiendo en problemas Con un marine O sea, no Entonces Aquí la bronca Es un mensaje muy tonto Ah, ya viste Las nuevas generaciones Son tontas Son malas Son bien malas Con su celular Y es de Pero ¿Quién? ¿Quién le compró el celular? ¿Quién? Tu plan El plan de Dios Dios es diseñador De niveles En el Geometry Dashman O sea Llegan y le dicen Pero Dios Si le metes Todo ese tipo de dinámica Si a cada rato Sube la velocidad Y luego aparte Tiene un beat De Fernanfloo En el fondo ¿Cómo logrará ser feliz? Y es así como de ¿Qué? ¿Felicidad? De eso no se trata Se trata de que se vea bien chido Y haga Sendos Edits En YouTube También una vez Y esto me lo dijo Tanto un cura Como un pastor En serio No es broma Conocí en algún momento Ambas figuras Hay mucha gente Que hace Perdónenme la palabra Hay mucha gente Que hace puras Que su vida es así Bueno No necesariamente así Pero hace tantas pendejadas Ellos solitos Caban el pozo Ellos solitos Se quieren ir por aquí Les dicen Güey Mejor agarra la tirolina No, no, no Me voy en el bote Güey No es necesario Espérate que deja de llover Ellos solitos Se causan un montón de broncas Y toman malas decisiones Y al final De todo eso Dicen Es que es el plan de Dios Es que esto tenía que pasar Y es de No Tu familia Te estuvo Diz y dice Carnal Te dijeron No güey Guántate vara En serio No es necesario Que hagas eso Nombre jefa Ahorita me voy a tatuar Acá el chalino Aquí en el cachete No Si no pasa nada Por descargarme La de Barbie La de Oppenheimer Aquí en esta Acá piratona Si no pasa nada Carnal O sea Hay mucha gente Que utiliza a Dios Como excusa Para no hacer Absolutamente nada De sus vidas O incluso como excusa De por qué no hicieron Absolutamente nada De sus vidas Ah pues es que era su plan ¿Cómo sabes? O sea Yo no te voy a poner en duda Si existe O no existe Tu credo ¿Cómo chingados Sabes? Ahí en la biblia pone Entonces Jaimito Jiménez Se va a gastar Todos los ahorros De su vida En imágenes De changos NFT En 2023 Sin revisar nada Porque vio un video De hace 3 años Cuando decían Que eran la hostia Tío Y es así ¿Esta va? Era plan Es que así era Juan Pedrito Va a meterse A la flor De la abundancia Y ahí perderá Todos los ahorros De su familia No los suyos Los de su familia De hecho va a guardarse Sus ahorros Para una Play 5 Y el Game Pass O sea Así de tonto Porque la Play Pero con Game Pass Entonces Y ese Es que así es El plan de Dios Esa es la más Perra palabra La más perra frase Que vas a escuchar De tu tío El que te llama A las 3 de la madrugada Diciéndote Hijo Así en breve Porfa Desafáname 15 mil bolitas Porfa O sea Pero en breve Hijo Por favor O sea En serio ¿Tú? ¿Qué? ¿Quién eres? Ándale Ándale No seas mamá Ya sabía Que no quería Si te cuelgan Ay Creo que no entendieron El significado De la imagen La imagen está diciendo No manches El hijo todo Desgraciado Todo canijote La mamá Tiene el ojo sumido Está con suero Está toda enferma Y aún así Tiene que andar cuidando De las moscas Al este muchacho Y también De que están En el IMSS Porque no manches Están en una sala De espera Y está repleta De moscas ¿Qué onda? ¿Dónde quedó La limpieza? ¿Dónde quedó Por lo menos Los mosquiteros En las ventanas? Y es como de No, sí Qué bendición Las mamás Y ya me imagino Ahí a Edelmiro Gutierro O sea De 48 años ¿Ya viste jefa? Y usted que no me quiere Seguir lavando Y cocinando A pesar de que yo ya Yo ya ni vivo aquí Nada más vengo a tragar Aquí dice Que las mamás Son una bendición Gracias Le voy a dar like Y lo voy a compartir Jefa Es usted un amor La queda un chingo Mother's Days Otros días Vuelvo a reiterar lo mismo Celulares malos O sea Me imagino A un señor Así estos que tienen Las trasuñas largas Así que no se las cortan Así Así de estos que Bien ojetes Que no van a dejar herencia Se están gastando Todo el varo que pueden Así en estupideces Que tenían problemas De alcoholismo severo Que se Vaya Que fueron una absoluta Basura con sus hijos Y viendo estas imágenes Y es como de Por eso no me vienen a ver Por el celular No por esas veces Que le dije a mi hijo A ver Que anda ahí Jugando al Fortnite Eso es de Eso es de gente malita De su cabeza Gente enferma O el de Ya deje de chillar O sea Hay gente que desgraciadamente Si es así Me ha tocado ver familias Que tienen eso Señores Señoras Que fueron bien terribles Y luego están de Es que no me vienen a ver Y es de No pues es que Que ganas van a tener wey Literal no pueden hablar Nunca pudieron hablar nada contigo Yo conozco muchas familias Que tienen esa bronca De que como hasta los 40 años Descubren que puedes hablar De tus sentimientos O deja tu Sentimientos Por lo menos puedes decir Tengo cansado del jale La neta Hoy no quiero nada Hoy quiero irme a dormir O sea Hasta esa edad lo descubren Porque antes de eso Tienen al abuelo A la mamá En este caso En esos tiempos A la papá Ay ¿Y qué vas a hacer? Ya deja de chillar animal Pongas a trabajar Y cosas más Cosas peores O sea Hablo de que Gente a la que le quitaban Sus sueldos No O sea Es un asco En serio Es un asco Como muchos papás O mamás Sienten Que son Dios O sea Yo Te creé Tienes que darme todo Mientras estés en mi casa Si yo digo Que abajo es arriba Y abajo es arriba Y arriba es abajo Es así O sea Es en serio A mí no me vas a andar Contestando Desgraciado O sea Y luego es como de Ha de ser por el celular Ha de ser por eso Entonces Para lo que sirven Estas imágenes Es para ¿Cómo decirlo? Decirte exactamente Lo que quieres escuchar Una imagen Con un significado Bien profundo Hostia Reto extremo Solo Einstein Podría resolverlo ¿Qué significa esta imagen? Significa Que todos son adoptados Incluido el Incluido el más chiquito Todos estos Tienen esta Situación genética Todos Todos ellos Menos la bisabuela Y el nieto Entonces En realidad Es una familia Que la quiere mucho Y le agradece Por haberlos adoptado Y haberles dado Una familia Dice un wey Es el final De interestelar Hijo de Uno de los Grandes temores De las generaciones Pasadas Es eso Bueno Creo que todos Tenemos ese miedo Quedarnos solos Que el hecho De que tu familia Esté juntas Solo sea una falsedad El que solo estén Para ti En los peores momentos Y es de Muchos de ellos No se dan cuenta Que la razón De que muchas familias Solo se junten Cuando algo mal Les pasa a ellos Cuando se va Va a fallecer O están en el hospital No es porque Sean unos falsos Es porque nunca Se construyó Un tejido familiar Sólido Nunca se habló De emociones Nunca hubo apoyo O cooperación Muchas veces Los papás Eran así De ¿Por qué no eres Como tu primo? ¿Por qué no eres Como tu hermana? Ay no Ahí viene el huevón Ay pues es que Siempre fuiste el peor Muchas familias Se desintegran Tan pronto fallece El jerarca O la matriarca De la familia O el mayor Pues porque en realidad Ya no se soportan La triste realidad Veo mucho esto Porque es un Algo que se repite Demasiado O sea El mensaje de este Está bonito Pero la ejecución Si está bien huella No sé señor O sea Mejor haga Sus pantalones Haga los shorts Severa referencia Al Jojo Bizarre Adventure Es Panacota Fugo Gente Trae severo estilazo Es un Jojo Que el pantalón Que él trae Probablemente es un Gucci Un Valenciaga Como de 40 mil pesos Y de hecho El niño está haciendo La pose de Jotaro Y el niño está triste Porque dice ¿Por qué vivimos? ¿Por qué vivimos En esta colonia pobre Donde nadie reconoce Unos Valenciaga Reales? Ya en serio Reitero El mensaje está bien Es muy bonito De cómo los papás Las mamás Pues Se quitan El bocado de la boca Para dárselo A sus hijardos Probablemente es el primito De alguien Que estaba jugando Por ahí Entonces pasó Un güey Un influencer Y dijo Espérate un momento A ver Niño Niño Y el niño Yo me llamo Pepito Si tú niño Niño A ver Puedes así Agarrar esa pared A ver Es que Es que esto es un momento Artístico Esto va a quedar increíble En mis redes sociales Y se va Y el niño Ok Eso pasó En serio pasó Con un carnal Que su hermano Fueron a comprar Pan de dulce Y el niño Se quedó fuera De la panadería Esperando Y el niño Le dieron una moneda Y fue así como de Que el morro Mi carnalito Nada más me vino A acompañar Una cosa es Facebook Twitter Telegram Supongo Youtube Va Digamos que eso Te hace daño Pero los emojis Chrome Gmail Aquí te pueden mandar libros ¿Sabes? Aquí puedes ver documentales Y ver libros Literalmente el acceso A todo internet Y luego Me encanta Porque también Luego la gente Que más glorifica Los libros Es la que menos Los lee Porque si Los supiera Porque si Los supiera Sabría que hay libros Como este O que hay otros libros Con ideas Completamente Terribles Basura Incluso Desinformativas O que No todos los libros Son educativos Algunos libros De hecho Son de chistes Hay libros de chistes Y no es tan mal Que lo sean No manches Bebé Bebé Esta imagen Ha sido copiada Y robada Tantas Tantas veces Que ya ni se entiende Es así como de Eh Que A ver A ver Venga gente Venga gente Porque van a poner Puras tiendas De funkos Ese soy yo Gente Este es mi animal Espiritual Y diciendo Chale Yo me acuerdo Cuando todavía Nos metíamos A la lagunilla Verdad Estaba repuerca Pero era agua Gratis Y ahora ya van Con sus tiendas De funkos A arruinarlo Todo Ja Miraré mal al sol Deja de agarrar El sol No ves que No podré crecer Pues si De hecho No estás ayudándolo Cubriéndolo del sol Debe haber sido El viento En ambas Me encanta Como Me encanta Como está esto Traducido Lo que los padres Hacen por nosotros Escuela Lo que nosotros Les damos Lo que ellos Obtienen De regreso Casa De gente vieja O Old age home Está Medio mal traducida Es un inglés Medio roto Si Los ancianatos No necesariamente Son malos Sabes De hecho Mis suegros Trabajaron en algunos Y me dijeron Que hay algunos Que son muy buenos Y ni siquiera Son tan caros Si Sobre todo Para estas personas Que ya llegaron A una edad tan avanzada Que ocupan No solo terapia Ocupacional O sea De que haya gente Con ellos Para que les ayude Estar haciendo esto Y lo otro Sino que además Ocupan Tener atención médica Satanizar A las casas Para adultos mayores No es lo mejor Si hay malas Pero también Eso de que Hijo Tu tienes que ser Mi enfermero Mi enfermero De por vida Me tienes que cuidar Es de no No necesariamente O sea Yo si estoy en contra Claro de que los Vayan y los abandonen Ahí y nunca Los vuelvan a ver Eso si No estaría chido O sea Si entiendo el miedo Pero si te van a ver Si te van a visitar De vez en cuando Pues no debería de haber Ningún problema Viene mucho esto Viene mucho esto de que Es que me estás Abandonando No No te estoy abandonando Simplemente También tengo que chambear Tengo que hacer Un montón de cosas Y también otra cosa Que no toman en cuenta Es que luego Los hijos Terminan con severos Problemas con los padres Porque la relación Ya no se basa En afecto En cariño O en interés O sea En un interés De que me interese A tu persona Sino se basa En te tengo que cuidar Te tengo que cuidar Y ya Nada más Y nada menos Entre menos Usas tu cerebro Más alto Usas tu boca Esto es falso Se tiene mucho Esta concepción De que la inteligencia Siempre se expresa A través de Ser tranquilo Ser callado Pero no Mucha gente Muy buena Muy histriónica Muy inteligente Varios comediantes Bill Hicks Por ejemplo Otros más Fueron grandes Conferencistas Esto más que nada Es esta idea Que te dan mucho Las anteriores generaciones De Cállate Cállate Lo más importante Que puedes hacer En esta vida Es callarte El niño empieza A hablar algo No No Pero se está quemando La casa Cállate Cállate Mejor agarra el celular Para que después Me enoje contigo Porque tienes celular En las manos Cállate 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 Y lo identifican Con algo de inteligencia Cuando no es así Es bueno saber Es bueno hablar A veces Muchas veces Claro Y pues si Te tienes que hacer notar Si no Que vas a pasar contigo Sobre todo En esta vida Cada vez más competitiva Se ocupa demasiado Ser Histriónico Cómo ves el mundo Depende En cómo mires Jaja Este güey Este güey Empezó a dibujar Primero La capa Hasta arriba No es cierto Este Y chingue Y chingue Y chingue Y chingue Ah los celulares Nos invaden Lo bueno es que traigo Este innecesariamente Pesado Paraguas Hecho de libro No Los libros No hacen Que no agarres El celular Los libros Son buenos Son parte de Pero No porque leas Significa que no vas a agarrar El celular No O sea ¿Quién les vende Esta mistificación Del libro Solo alguien que no lee Tiene esta mistificación O sea Si me puedo imaginar Hay un cómic De gaturro Los niños de hoy Ya no quieren leer Y es de Si bueno Nick Pero vos ¿Cuántos libros lees Al año? Y es así como ¿Cómo? Yo ¿Leer libros? No hijo Es que agarran los libros ¿Y cuáles libros has leído tú? Es absoluta basura Esto no sirve Esta mentalidad no sirve Correcto Los niños No deben de estar En el celular Desde muy pequeños Es dañino Les jode Les genera problemas Estoy totalmente de acuerdo Pero no tienes que demonizar Tienes que ver Específicamente Tienes que comprender Por qué Que tiene de mal Las tecnologías Porque si no Lo que logras Es que Ya de grande Diga Ah bueno Como ya tengo Más de 15 años El celular ya No me hace nada No También tienes que aprender A usar Tú como papá O como mamá Se los tienes Que ir introduciendo Poco a poco Para que lo sepan utilizar Darles las lecciones No solo Es del diablo Es del diablo Y ya luego Cuando la vida Los obliga a utilizarlo Pues llegan con miedos Miedos irracionales Pero a ver es que hizo El capitalismo Ha causado lluvias De celulares En diferentes lugares Del mundo Y es un problema Que no se quiere hablar Este tipo de imágenes Me averra Me cansa Me molesta Me laxa Y es que Primero Te presentan El problema De desigualdad Eso está bien Hay gente Que no tiene nada Y tú Tiras mucho Correcto Pero solo se quedan ahí En ese nivel superficial Lo único Para lo que sirven Es para que tú Sientas culpa No para que entiendas nada No aprendas nada No sepas Que esto tiene que ver Con un montón de Estructuras Situaciones económicas Y poco tiene que ver Con tu decisión O sea Si tú mañana Dejas de gastar agua Esto no va a hacer Que a estos carnales Les llegue agua No Porque los mayores Los que más agua gastan Son un sinfín de empresas Son un sinfín de compañías Y a veces No se la gastan Como que en cosas Absolutamente necesarias Pero la humanidad A veces directamente La desperdician Y ya O a veces Esta gente no tiene agua Porque sus gobiernos corruptos Hicieron un montón de cosas Y en vez de tuberías Sistemas de saneamiento Y demás Se lo gastaron En sus propios lujos En mansiones O en porquerías O sea Son un montón de detalles Pero lo único Que te aprenden Estas imágenes son Culpa Siente culpa Mucha culpa Siéntete mal Ja 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 La solución A todos los problemas En el mundo Y la única Comprensión que tienes Del mundo La única comprensión Que necesitas del mundo Es que ¿Ya viste? ¿Ya viste? Hay gente que tiene menos que tú Y otra vez La mítica imagen De un país Donde este carnal Se le va a romper el cuello Probablemente Y que tiene esta idea De no carnal Es que así es Esto es lo mejor O sea Básicamente esta idea De tengo que exagerar Tanto Pero tanto un punto Que termina viéndose estúpido Y otra vez La increíble imagen De este güey Que se va a morir En altamar Porque nada más Tiene Una cosa construida Medio mal Con unos maderos Por jugarle al God De no Yo me tengo que hacer cargo De esto Es el güey Que si Es el güey Que si se rompe el pie Se quiere operar Él solo Carnales Aquel día Este humano salvó A la humanidad Porque este fue El primer árbol sintiente De una gran especie De árboles sintientes Que tarde o temprano Iban a poblar el planeta Y nos iban a convertir Como tipo telazofos El carnal Nos salvó Del árbol Con cara Que habla Y tiene inteligencia No, no es cierto Es broma Es broma Muy bonito y todo Pero luego se meten arañas Por tener estos árboles Y luego llega el ayuntamiento Y dice A ver, a ver Pinchas perros Como que tienen un árbol aquí No, no, no Hay que cortarlo Para poner una banca de fierro Nadie necesita la banca de fierro Nos podemos sentar Literalmente abajo del árbol No, es que A ver Y luego hay que barrer mucho Es mucha la suciedad Nosotros lo barremos No, eso le cuesta mucho Al Aquí Mejor lo vamos a cortar Para poner una banca Que diga Esta banca se construyó Durante el gobierno De Hermenegildo Gold Me encanta este tipo de imágenes Porque es como que Nosotros las vemos Y es como ¿Eh? Pero la ve alguien Y es como ¡No hombre! Que vaciado Que vaciado Está bien vaciada Esta imagen Nadie utilizaba Un mortero tan grande O sea La señora tendría que tener Antebrazos de hierro Para levantar una piedra De 8 kilos Y pulverizar con ella Como si nada El pensador El hacedor Me encanta este tipo De imágenes Porque seguro El hacedor Va a ir a ser Pura p***jada Para que luego El pensador Tenga algo que resolver Y diga ¡Ay! Es que no entiendo ¿Quién hizo este cagadero Carnal? ¿Qué? O sea ¿Qué? 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 ¿Qué significa esta imagen? ¿Qué? ¿Qué es lo que significa? Ah Ya Es tu celular Y el cargador Y estás pegado Y Es una imagen Que pretende ser profunda Pero no lo es Porque no tiene mensaje Antes para hablar Te tenías que pegar a la pared Y ahora para hablar Si tu celular no trae pila En ese caso Te tienes que pegar al cargador Acabo de demostrar Que es lo mismo No hemos avanzado Vean como aquí está editado Para borrar La marca de agua O sea Esta es robo Del robo Del robo De la imagen Al libro Por eso la gente Está bien mal De la cabeza O sea Imagínate Vamos a entenderlo mal A la fuerza No No lean Y vean la tele Porque si no Tu cerebro Se paraliza Porque trata Porque cada uno Se pelea por tu atención Y luego es Este tipo de teles Ya nadie ve esa tele Tristemente ya no Ahora está el celular Para ver lo mismo Que veas en la tele La cara del señor La cara del señor No hay nada Que pueda decir Sobre esto Solo me da risa La cara del señor Ahí Me caga Porque en serio Tienen un chingo De romantización De la pobreza Estas cosas Many hidden meaning In this picture Mucho significado Oculto Y es como Pues el niño es pobre Y como puede Va a ir a la escuela Con eso Y esta otra persona Que es mala Solo porque tiene O sea es mala Porque para variar Sus papás Si tienen dinero Para comprar una mochila Ni modo que No porque ella Le quiten sus cosas El morrito La va a tener Más fácil en la vida O sea tú llegas De la escuela Cansado Estás triste No te fue bien Puedes tener problemas De Con tus compañeros Mil problemas familiares Y es de Hijo no tengas problema Aquí está la solución Oh 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 Ya viste Aquí está la solución La solución Hijo La solución Oh oh Mírala Mírala Ya mamá Ya la vi Mírala Mírala Mira como entra en ti El conocimiento profundo Ya viste Hay gente que sufre más que tú Y luego cuando a ellos Les pasa algo malo Es como Les quieres aplicar la misma Pues es que hay gente Que sufre más que tú ¿Y eso qué animal? No pues es que no te puedes sentir mal Porque hay gente que sufre más que tú Es una lógica Que conduce a que Al final En todo el planeta tierra Un solo güey Se puede sentir mal Porque es el güey que más sufre Porque siempre va a haber Alguien que sufra más que tú Siempre No importa quién seas Siempre habrá un güey que sufra más que tú Así de simple Así de sencillo Vean Este Esta es la Maldita definición gráfica De lo que decía Sobre la otra imagen Probablemente la censure Pero aquí está un niño La mujer está cargando a su hijo Mientras carga tabiques En su cabeza Para trabajar Y esto es lo que decía Esto lo ve a alguien Y lo aplaude como ¡Hostia! ¡Muy bien! ¡Esa persona está trabajando! Es lo único que importa Que trabaje Todo lo demás no importa Porque hay gente Que tiene mejores condiciones Que ellos Y no trabaja Eso es lo único que importa Que alguien Esta gente Lo que hace Es que todos los que piden Ni no en la calle Queden como tontos No Lo que más nos debería Interesar de esto No es ¿Ya viste? Si trabajan Lo que nos debe interesar Es que esto tampoco Debería de pasar Y también Que gracias a eso Tampoco entendemos El tema de los homeless De la gente en la calle O sea La gente que vive en la calle Algunos de ellos No es porque Se hayan quedado pobres Algunos es porque Su vida se les destruyó Tuvieron un divorcio Donde lo perdieron todo Este Una enfermedad grave Y perdieron todo Una estafa Una situación de violencia Un colapso mental Mil cosas Y eso no es falso Hay estudios que lo muestran Pero lo único que vemos es ¡Ja ja! ¿Ya viste? Una persona Trabaja en condiciones Claramente peligrosas Por eso Ya no tenemos que estudiar Este tema ¡Ja ja! Que superior soy O sea Veo que se tiene Profundamente romantizado Una imagen De El adulto mayor Sufriendo O Completamente Fatigado Yo no sé ustedes, pero ¿ustedes les gustaría recordar a sus adultos mayores como alguien que nunca pudo descansar de verdad? Como alguien que nunca pudo simplemente disfrutar la vida y ya O sea, está bonito esta idea de siempre te cuida, ¿no? Eso es muy bello, muy bonito Pero el hecho de que sea así, incluso con cierta romantización de la pobreza, está turbio O sea, si fuera así de que la abuelita se está abrazando para que ya no llores Ok, sí, me llega al corazón, maldita sea, me derrite Pero esto de así, yo lo que veo ahí es alguien que vio a su familia O sea, y reitero, probablemente el artista que lo dibujó requería representar esto Y esta gente lo tomó para otra cosa Lo que veo ahí es alguien que tuvo que ver a su abuelita o bisabuela Trabajar hasta el último de sus días, nunca la pudo ver descansar Y la única manera en la que lo puede recordar es trabajando Muchas de estas imágenes no quieren causar conciencia, quieren causar lástima Bueno, nos limpiamos la boca con esta imagen que sí está muy got Es de que acá no hay una persona en necesidad Llegan estos wey, se sacan fotos y se van Es una muy buena forma de retratar pues este turismo de la pobreza Como gente va y se saca fotos o va a visitar lugares en terribles circunstancias Y dice, fui a ayudar, fui a ayudar Y es de, dejé una bolsa de arroz pero me gasté el equivalente a 1300 bolsas de arroz Porque a huevo tenía que ir yo a sacarme la foto Y es de eso, ¿no? O sea, si quieres ayudar y lo quieres hacer tú mismo Pues, bueno, a no ser que seas un experto Si eres una persona que se dedica a la medicina, biología, etc. Ah, no sí wey, viaja, por favor, por favor Pero si quieres ayudar o algo así Puedes hacerlo, puedes hacerlo por tu casa, por tu comunidad Porque también el varo que te gastas es varo que pudiste haber dado O sea, yo siempre lo diría así Si tú ayudas a la gente, sácate fotos, adelante, presúmelo Habrá gente que dirá que eso lo hace más falso Pero a mí, ¿qué? Ya ayudaste a alguien, qué bueno Ya, eso está bien Te lo digo porque yo he estado del otro lado De niño, pues me tocó estar abandonado en la calle Con mi abuelita Y pues ver qué comíamos, ver qué teníamos Y te juro que cuando alguien nos arrimó un taco No dijimos Ay, ahora este wey se va a sentir mejor por haberlo hecho No dijimos, gracias Qué bueno que alguien nos ayudó Y a la gente que es ayudada, créeme La gente que es ayudada, créeme Que pasa a estar mejor Qué bueno Y es de, pero es que ganan atención por hacerlo Y es, qué bueno Vivimos en un mundo donde puedes ganar atención Donde ganas atención por lo que sea ¿Por qué? Entonces, ¿por qué de todas las cosas por las que puedes ganar atención? ¿Por qué? ¿Por qué castigamos la que de hecho Le puede hacer bien a la sociedad? El altruismo La ayuda O sea, lo que sí está bien es decir Mira, men Que tú ayudes a alguien No te hace mejor que esa persona Un lenguaje correcto Y siempre con dignidad Y bla, bla, bla Eso está bien Pero es como de La gente gana dinero Y gana atención y fama Por cualquier estupidez De la que más nos enojamos Y se nos hace imperdonable Es porque ganan algo por ayudar Y dice ¿Por qué no lo hacen por ayudar? Lo hacen por inflar su ego ¡Pero todos tenemos ego! También la gente que cae en esto de Es que güey Lo hace por su ego Pues sí También el comentario que tú haces Es por tu ego También para decir Eso está mal Eso no se me hace moral Y es de Sí, pero pues Igual Sobre todo en redes sociales O sea, si tú lo haces Si no lo haces así En esta exhibición de redes sociales De Ja, ja, ja Mírenme Qué moral soy Yo encontré que este güey Ayuda a la gente Pero recibe beneficios O sea, en esa actitud Eso es exhibicionismo moral Lo mismo que está haciendo La otra persona que donó Exhibicionismo moral Es un punto fundamental De nuestras sociedades Y que es muy venenoso Porque no está Está funcionando Eh En la Hay más centro en Ja Ese güey hace cosas Que no me parecen bien O este güey No hizo lo mejor que pudo hacer No es perfecto Por tanto yo soy bueno Porque señala eso Eso es exhibicionismo moral ¿Cuál es el maldito problema De que alguien reciba un premio O incluso recibe un halago A su ego Por hacer algo bueno La gente lo recibe De todos modos Por cualquier otra Maldita cosa Primero dejemos Lo que lo hagan Y ya luego Vemos si podemos avanzar Un mundo donde eso Ya no sea necesario Pero si me interesaría O yo no veo Cuál sería el problema De que tengamos Un montón de gente Compitiendo por ver Cómo pueden ayudar Más y mejor Si, pero habría gente Que lo convierta En un negocio Y ya Si, ya lo hay Ya pasa Y eso pasa Con absolutamente Todo lo demás O sea Queremos santificar Tanto el altruismo Y la filantropía Que al final No se hace nada Porque es tan sagrado Que termina volviéndose Un tabú Y es de no Que se ayude Que se haga Mientras no nos engañemos Con eso De que ya Salvo el mundo No, no, no Pero pues si nos ayuda La idea de la comunidad Esa es mi opinión Gente Yo no tengo La verdad absoluta Pero es que Es por una razón egoísta Pero todos Vemos egoístas El día Como lo dijo Nitze Algo así dijo Nitze No recuerdo muy bien La cita Pero es Si las limosnas Solo se pudieran dar Desinteresadamente Todas las personas Homeless Ya hubieran muerto De hambre Todos tenemos un ego Todos buscamos Por lo menos Acallar nuestras voces De la moralidad En la cabeza Así de No, no puedes dejar A esta persona así Ayúdala Todos tenemos Una Algo Un sistema de recompensa Aquí arribita Que dice Ayudarte a sentir mejor Ajá No estoy de acuerdo Muchas veces damos dinero Porque sentimos el dolor De ver un niño en la calle Y no por ego Si Y lo das para callar El dolor interno Lo hiciste por ti Entendemos la idea De que El hecho de tener un ego Es lo mismo Que ser egocentristas No Todos tenemos un ego Todos tenemos una Todos tenemos Esta sensación De que somos un ser Y este ser Tiene dolor Tiene deseos Tiene anhelos Que quiere ver representados En la realidad Y entonces Tardo o temprano Por más que quiera hacer algo Por la otra persona Hasta cierto punto Lo hace por sí mismo Ajá Entonces no tenemos que entender Que el ego Es algo malo Es algo de nosotros Todos lo tenemos Puede ser malo Sí Pero también puede ser bueno Porque sin ego Te mueres Sin ego Es como No Yo no puedo comer Hasta que todos En el planeta tierra coman No Pues vas a fallecer Pues no lo sé O sea Es que esta imagen Está muy mal planteada O sea Tú puedes darle leche Al bebé Y estar así con el celular ¿No? O sea No Podrías hacerlo No Incluso es incómoda Esta posición Así como si te estuvieran Haciendo manita De porca Así de ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ayúdenme! O sea Lo crean o no Este es el mejor modo De sostener las cosas No pueden No tienen idea De lo profundamente bien Que se siente Vean Este está bien bonito No es que la abuela Te tenga que hacer Todo la chamba Y así Simplemente te da Un poco de su cariño Y ya está Y ya está Eso es todo Qué bonito Y también al revés Debería de haber imágenes También al revés A veces tu abuelita Es la que se siente mal No es un ser corpóreo Santificado Que no tenga sentimientos No A veces tú también A veces también Ella ocupará ese abrazo Llegar contigo Y que la abraces Y le digas Descansa abuelita Todo va a estar bien Yo me hago cargo La quiero mucho Y es muy unidireccional Si se dan cuenta Es muy de Nos tienen que cuidar Nos tienen que querer Y es de Sí Pero ¿Y tú cuándo? No manches Acá se robaron la imagen Que acabamos de ver hace rato Tanto que ya borraron Otra Otra marca de agua ahí Bueno Gente bonita Gente preciosa Ya está El día de hoy Hemos terminado de Crecer Espiritual y mentalmente Hoy somos Personas Un trillón de veces mejores Porque vimos imágenes De interweb Así es Somos los mejores Siempre que alguien Tenga algún problema O se sienta mal O algo así Solo le das Estas imágenes Ah ya en serio Pues lo que vemos son Que la sociedad Está repleta de ideas Que no van a ningún lugar Ideas que las dañan Cuando creen que les solucionan algo Y pues por eso Siempre es bueno Mantenerse abierto No solo a decir ¡Ah! Esto es tonto Sino también a decir Pues usted lo vieron También hubo muchas imágenes Que les dije ¡Ah! Esta está muy padre Está muy chida O otras que dije No sé qué pensar de esto Y en vez de decir ¡Ah! El club dibujó Más bien dije ¡Chanfle! La pobre persona que dibujó esto Pasó por toda esta basura O sea No estoy de acuerdo con tu idea Pero puedo entender El maldito dolor Del que surgió esa idea Pero bueno Yo qué sé Yo no sé nada Cuídense mucho Muchas gracias Por haber visto Este chilaclip exquisito Como todavía no tengo manera De despedirme Ah Voy a Voy a ser Oppenheimer ¡Adiós! 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 ¡Adiós!